tomará la inteligencia artificial control en la gestión portuaria cómo puede ayudar la inteligencia artificial ya te lo explico la inteligencia artificial ya se aplica en los puertos hay diversas pruebas pilotos que se han ido llevando más lejos el concepto de puertos inteligentes a través de pure next el portal de innovación del puerto barcelona se realizó una serie de consultas acerca de cómo puede ayudar la inteligencia artificial en la gestión portuaria y éstas fueron sus respuestas la inteligencia artificial puede ejercer un papel muy importante en la gestión portuaria en particular tenemos que considerar lo siguiente gestión del tráfico marítimo en tiempo real mediante el análisis de datos de tráfico y la predicción de la demanda de barcos en un puerto determinado también puede ayudar a optimizar el uso del espacio portuario y mejorar la planificación y programación del tráfico optimizar la carga y descarga analizando datos en tiempo real identificando cuellos de botella y retrasos en los procesos también puede ayudar a programar y coordinar estas operaciones de forma más eficiente mantenimiento predictivo mediante el análisis de datos de sensores y la monitorización de equipos en tiempo real esto puede ayudar a prevenir fallas y reducir el tiempo de inactividad mejora la seguridad de los puertos mediante el análisis de datos de sensores y cámaras de seguridad para detectar posibles amenazas y prevenir accidentes en serviettiva somos líderes en logística portuaria la logística es parte de nuestro adn un adn logístico